faltan 25 días para la tercera edición de los premios videocontrol y uno de los artistas confirmados es el rey mundial del vallenato jorge celedón y por supuesto asistirá a la gran gala el jueves 24 de abril en porto viejo este gran intérprete durante el 2013 realizó varios conciertos en ecuador del cual pudimos ser parte además pudo compartir con los reclusos del centro de rehabilitación social el rodeo y con varias fundaciones en porto viejo demostrándonos su calidad humana para con las causas justas la vida está llena de segundos y cada segundo debe hacerte feliz toda esta gran cobertura valió para que en la edición del 2013 que se realizará el jueves 24 de abril jorge celedón llegue nominado en varias categorías y sea uno de los artistas confirmados a la tercera entrega de los premios videocontrol